hola muy buenos a todos aquí estamos de vuelta del canal con one piece dream pointer vamos a la cañita porque ha llegado nada más y nada menos al jueguito shanks gente vamos a tirarnos un moncillo luego está muy guapo el personaje hace que me pregunté mucha gente no sé qué es lo que está pasando porque me preguntamos muchos que no encontréis el juego en la app galería y tal no tengo ni idea vale no sabía yo el tema como yo no vuelta a descargar y tal entonces no sé si hay otro método vale no tengo ni puñetera de si hay otro método pero es el que yo conocía de la app galería pero bueno a ver si se soluciona el tema o no sé lo que habrá pasado no sé si se tiene que utilizar otra aplicación tampoco se sabe nada de la global esto es esto de shank sería la ya la celebración de medio año del juego por lo que tengo entendido así que bueno aquí lo tenemos shanks personaje rojito supongo que esto que tiene que tener muy buena pinta así que bueno me quedo un poquillo pero yo puedo retirar de esta luz y pero bueno vamos a la gente vamos a ya con las sumoncillas por ciento el luffy sigue todavía no se sigue todavía el banner 20 días durante el otro dura 5 o vamos allá con la primera mutin tal y como tal y como tal y como catapum catapum cuando estoy por aquí otro juego de estrella que por parante para ante palante a tope un rayito por aquí nada un tipo se debe ser un poco pocho no vale o sea una multi una multa por shanks obviamente la vemos ahí su guía a tope sobre tiene que ser fuerte el personaje el personaje tiene que pegar que flipas y además me pasó en el one piece fighting man que por cierto ya veis que no tiene contenido lo dejé ya de jugar pero era bueno era el mejor persona que tenía que ver el juego vale nada en la segunda multi vamos con la tercera nada más y nada menos que tercera multi salmoncilla no tiene chichilla no tiene chichilla a ver a ver a ver a ver a ver no no hay chichilla así que ya empezamos a gastar gemillas hostia cuarta multi ya doloroso vamos a tomar la mitad todo puede ocurrir a ver a ver si hay sorpresilla sorpresilla de última hora no hay sorpresión vale quinta multi dos mil gemillas vale por aquí mismo ok no va a hacer llegar hasta el final no va a variar por lo que va a venir voy a equipar la del tirón efectivamente siguiente multi sexta sexta multi me quedan dos para asegurados eh venga mucho interrogante aquí eh a ver a ver puedo haber sorpresilla aquí ya atención no pues no es el caso pues no es el caso vale si nos quedan dos quería comprobarlo dos multis para llegar al puñetero pitti maravilloso de la vida para asegurándose el personajito bueno me lo doy me lo doy que si no lo doy dios esto lo podría andar del tirón vale vamos allá a ver si con esto hemos reseteado un poco y nos sale ya en esta que sería lo suyo vamos ahí está ahí está venga se viene o un dupecillo tío nos pueden dar un dupecillo tibetín tibetín y tibetín nada que se vayan tú 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 no habla no quiere decirme nada cuando pues ahí esta shows vamos no expresa que estacante madre mía ya veremos bien todo esto la guía pero espero que reviente a tope hombre veremos qué tal funciona el personaje vale gente así que aquí se ve la última y esto tiene que estar guapísimo bueno pues ya lo tenemos el que hicimos chance donde está aquí 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 lo tenemos maravillosa mente bueno gente después espero que tengáis suerte en vuestras un boncillas yo para subir el personaje y os traeré próximamente de estos días la voy a tope explicando y traduciendo las habilidades nada más gente la que tope suscribirse para mucho más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta el book y